Policías federales de la División de Seguridad Regional de Jalisco con apoyo de binomios caninos aseguraron 4.450 kilogramos de aparente droga sintética oculta en mesas de madera, esto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La droga se encontraba en una caja de una empresa de paquetería y mensajería que tenía destino a Estados Unidos. Ahí se localizaron cuatro mesas de forma rectangular con base de doble fondo que contenía 12 paquetes confeccionados en plástico con aparente sustancia granulada. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.